Hola amigos, bienvenidos a Zona Travedad. Hoy vamos a ver cómo determinamos la posición de nuestro centro de gravedad. Vamos a comenzar con, digamos, la situación en planta, digamos, delante hacia atrás en nuestro vehículo. Primero, en la mayor parte de los vehículos, el centro de gravedad está, digamos, en el centro de nuestra batalla, de nuestro ancho de vía, porque tenemos vehículos en general simétricos. La parte izquierda y la parte derecha son iguales, con lo cual es de suponer que el centro de gravedad está en el centro longitudinal del vehículo. Para hallar en qué posición, digamos, a qué distancia del eje delantero y del eje trasero está, podríamos hacerlo de dos maneras. Los cuerpos más sencillos, nosotros podemos determinar el centro de gravedad geométricamente. Si tenemos un cuerpo que tiene una densidad uniforme y una forma conocida, por ejemplo, no sé, un tablón de madera, no de una densidad uniforme, pues el centro de gravedad sería el cruce de sus diagonales justo en el centro del tablero. Eso es fácil de determinar. Cuando ya vamos complicando la forma, pues el tema se complica. La manera más sencilla de averiguarlo es experimentalmente. Para determinar su posición, lo más sencillo es, necesitamos cuatro básculas, básculas normales, de las de baño normales. Entonces, puedes comprar incluso una barata, no hace falta que sea digital, con una analógica basta. Simplemente, al comprarlas, pésate en las cuatro y comprueba que las cuatro pesas lo mismo, que no tenemos ningún error. Y colocamos una báscula debajo de cada rueda. Nos subimos en el vehículo y tomamos la lectura de los pesos de cada una de las cuatro ruedas. Lógicamente necesitarás un ayudante, porque si no, el de a ti mismo va a ser complicado. También puedes, lógicamente, hacer la medida simplemente del vehículo sin el piloto, para ver el centro de gravedad del vehículo y el centro de gravedad del vehículo más el piloto. En la web zonagravedad.com, en el apartado de coches de inercia, digamos en la sección de apuntes de dinámica, tienes la fórmula para calcular la posición del centro de gravedad e incluso una hoja de cálculo Excel muy cómoda para simplemente meter los datos de estos pesos y el mismo te dice automáticamente en qué posición está el centro de gravedad. Solamente le falta recordar que cuanto más cercano está el centro de gravedad de uno de los ejes, más peso soportará ese determinado eje. Si dos amigos llevan una camilla y la camilla tiene unos brazos, los brazos delanteros muy largos y los brazos traseros muy cortos, la persona que está cerca de la camilla, con los brazos cortos, soporta más peso que el que tiene los brazos largos. Eso es lo único que hay que recordar. Y otra manera de hallar el centro de gravedad de una manera muy artesanal sería, pues comparando el ejemplo de la cuchara que hemos dicho antes, tú imagínate que tú te metes dentro de tu vehículo en posición de pilotaje y un compañero inserta un tablón, un cilindro de madera, algo que haga que las ruedas no puedan contactar con el suelo y se apoye, digamos, en la panza del vehículo. Tú podrías desplazar el vehículo hacia atrás, cambiando el punto de apoyo, hasta que realmente el vehículo se quedase en equilibrio. Pudieras tener las cuatro ruedas en el aire, de tal manera que en ese punto es donde la altura, la posición longitudinal del centro de gravedad. Y de esa manera determinamos a qué distancia está el centro de gravedad de un eje y de otro. Puede estar, pues si tenemos un metro cuarenta entre ejes, pues a lo mejor está, no sé, a 80 centímetros del eje delantero y a 60 centímetros del eje trasero. Este dato también se le suele dar un poco la vuelta y calcular el reparto de peso que tenemos en cada rueda. Si nosotros sabemos la situación del centro de gravedad, sabremos el porcentaje de peso que soportan las ruedas. Por ejemplo, podemos tener, no sé, el 40% de nuestro peso en el eje delantero y el 60% en el eje trasero. De nuevo, cuanto más cerca esté el centro de gravedad de un eje, más peso soportará ese eje. Como comentamos al principio, también se puede hallar el centro de gravedad de los cuerpos geométricamente. En nuestro caso, en el caso del piloto, un ser humano, en posición, digamos, estirada, con los miembros estirados, su centro de gravedad está aproximadamente, más o menos, a la altura del ombligo. Entonces, si tú tienes una hoitibera en la cual tú vas muy tumbado, conduces prácticamente estirado, no vas, digamos, con el torso doblado a 90 grados, sino que vas muy estirado, podrías más o menos aproximar que el centro de gravedad de tu cuerpo está más o menos por el ombligo. Con lo cual, podrías imaginarte que si tú pesas, no sé, 70 kilos, podrías condensar esos 70 kilos tuyos en el ombligo. Y ver a qué distancia está tu ombligo del eje delantero y del eje trasero. Comprobaréis que lo más habitual es que tu ombligo esté más cerca del eje trasero que del eje delantero. Por eso es frecuente que en los vehículos de inercia el reparto de peso suele tener más peso en el eje trasero que en el eje delantero, porque es complicado adelantar más al piloto. Por una cuestión es que básicamente no cabemos, tenemos una limitación de longitud total y es complicado adelantar más al piloto. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!